Protección Civil de Tuxtla Gutiérrez reportó que los incendios en la capital en 2023 han disminuido en un 30%, a pesar de que han sido más visibles por las distintas formas de denunciarlos, en redes sociales y vía telefónica. Tenemos un 30% de disminución en lo que es el número de incendios que se presentan en Tuxtla Gutiérrez, están tipificados entre urbanos, entre los que se llaman también de pastizales, que son en zonas más abiertas, y los desforescales. El funcionario municipal instó a quien tiene terrenos que los limpie para evitar incendios, que además por reglamentación tienen que hacerlo dos veces al año, o de lo contrario, hay multas. Los lotes baldíos, aquellos lotes que en su momento están cercados o tienen alguna malla perimetral, y algunos que no tienen, son 24 mil registrados que tenemos en Tuxtla Gutiérrez, de acuerdo al levantamiento de catástrofe municipal que hizo a través de Tesorería, y cada uno de ellos están siendo notificados a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano para que hagan la limpieza. Esto que obedece a que tenemos un bando de policía que obliga a todos los propietarios de sus terrenos a hacer la limpieza por lo menos dos veces al año. Respecto a los incendios forestales, comentó que en 2022 en estas fechas llevaban tres, y ahora el registro es de uno. Con una afectación de siete hectáreas y media, que justamente fue el que se asustó en la colindancia entre Tuxtla y San Fernando, por donde se encuentra la cañada a salida hacia San Fernando. Metimos una forzataria muy importante, casi 50 elementos, para poder combatir, y esto no que se generara una afectación mayor. Esto pudo haber terminado en un hectareaje fácil de 100 hectáreas por el tipo de terreno que está. Eder Mancilla agregó que la disminución de incendios se traduce en mejor calidad del aire en la capital. Así lo reporta la Secretaría de Medio Ambiente en los monitoreos que realiza todos los días. Si hubiera más incendios, la calidad del aire no fuera tan buena como la que tenemos ahorita. No fuera factible hacer ejercicio en tales horas. Ya hubiera emitido la semana a través del monitoreo que ellos realizan. Si tenemos una mala calidad del aire, pues nosotros ya sabemos cuáles son las causas de ello. Los incendios pueden ser reportados al 911 y la atención la ofrecen Protección Civil y los bomberos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Amén. 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 Amén.